de que Rogelio Frigerio, bueno, venía antes cuando él militaba para el presidente Macri, allá por el 2014-2015, desde entonces que él ha sido visitante de la comunidad de Feliciano, por eso conoce mucho de esta localidad y de la provincia, obviamente, que vive recorriéndola. La verdad que no sé bien cuántas veces hace que nos viene a visitar. Fue muy positiva, esta vez nuestro candidato a intendente Nelson Vega quiso llevarlo a que observe nuestro basural a cielo abierto, para que vean las condiciones en que está, y bueno, cuando seamos gobierno que pueda aportar a ese mejoramiento que nos piden todos los vecinos del Cardal y de Guayabito, y que también de todas maneras nos influye a toda la población, donde también nos llevamos a conocer el frigorífico multispecie, lo que sería el frigorífico multispecie, lo que es el parque industrial, y luego recorrimos varios emprendimientos, como ladrillerías, y visitar vecinos en el Cardal, y de ahí pasamos a Santa Teresita, con un increíble, no sé cómo decir, afecto, como lo reciben, ¿no? Los vecinos manifiestan mucho afecto cuando lo reciben a Rogelio, le cuentan sus problemáticas, sus sueños, y esto es muy positivo, porque él le dedica el tiempo necesario a los vecinos y lo que pretenden transmitirle, ¿no? Así que de esos barrios luego volvimos a la plaza, ahí estuvo con los medios, y se reunió con todos los integrantes de las comunas, candidatos, ¿no? De comunas y de juntas de gobierno del departamento. Justamente, ¿qué es lo que se hace con todo lo que se recaba en esta visita, en esta recorrida? ¿Cómo se utiliza esa información también? Yo las otras veces te he comunicado a vos y en otros medios lo he dicho, ¿no? Que Rogelio no es un candidato a gobernador improvisado, sino que desde hace más o menos dos años tiene los equipos técnicos en todas las áreas, sea infraestructura, deporte, salud, educación, producción, trabajo, jóvenes, de la comisión de diferentes áreas, economía, municipalismo, juntas y comunas. Bueno, en cada área de lo que hace a la administración pública provincial, él tiene equipos técnicos con profesionales que vienen. Primero, haciendo un diagnóstico de toda la realidad a lo largo y ancho de la provincia, porque también él respeta mucho esto del federalismo, ¿no? No es lo mismo el norte, el centro norte, que el sur de la provincia. Y con todo este trabajo que se va haciendo y el conocimiento de los emprendedores, de los desocupados, de los productores, de los comerciantes, profesionales, o sea, de cada rubro le va llevando la información a su equipo técnico y de hecho sus equipos técnicos toman esto y a veces también se comunican, ¿no? Ahora, por ejemplo, probablemente dentro de la semana que viene, en el tema de educación, estará viniendo quien coordina esta comisión de educación provincial para ponerse a trabajar con el equipo de educación municipal que ha organizado nuestro candidato a intendente Freddy Vega y los concejales, ¿no? Porque acá también tenemos diferentes comisiones de trabajo, educación, salud, discapacidad, trabajo, cultura, las distintas áreas municipales. A la vez se trata de coordinar con los equipos técnicos de la provincia. Nuestro candidato a intendente ha dado a conocer en diferentes medios una de las preocupaciones fundamentales que tiene que es la educación, la educación pública porque convengamos que es de administración provincial, la educación primaria y secundaria, inicial, primaria y secundaria, a los tres niveles, inclusive lo que es terciario y también convengamos que tenemos universidades públicas provinciales, ¿no? Pero también hay una parte que tiene que ver con la educación no formal que incumbe al municipio. Rogelio, en todas las áreas, yo estoy integrando el equipo técnico de lo que es municipalismo, juntas y comunas. Y somos mucho, por supuesto, de toda la provincia, ¿no? Y él lo que prioriza es la descentralización. ¿Qué quiere decir con esto? Que todas aquellas áreas que son de incumbencia provincial, él va a acercar el Estado a las localidades, a través de ventanillas únicas, a través de convenios con los intendentes. Por eso, en el caso específico que estoy hablando de educación, van a hacer convenios, van a firmar convenios con los intendentes para desarrollar todo lo que tenga que ver con el tema en el área de educación, por supuesto, en el área de municipalismo, juntas con cada una de estos organismos o estas instituciones, lo que tenga que ver con deporte, con diferentes áreas. Lo que quiere es acercar el Estado a los municipios, a la ciudadanía, que son los lugares de mayor acercamiento, valga la redundancia, redundancia, del vecino con el Estado, ¿no? Porque él dice que hay demasiada burocracia en esto que los intendentes, los presidentes de comuna o de junta, tienen que deambular en Paraná, por cada área, por cada ministerio, para hacer las tramitaciones, cuanto más aquellos que recién se inician. Entonces, él va a hacer todo un trabajo de hacer un Estado más inteligente, también utilizando mucho lo que es la conectividad, que eso nos ha dejado la pandemia, ¿no? Antes hacíamos capacitaciones, cursos, teníamos que viajar, hacer largos kilómetros, nos llevaba tiempo, inclusive el traslado, y ahora el acercamiento también, utilizando las TICs, la inteligencia artificial, como para hacer menos burocrático todo lo que tenga que ver con trámites, y vuelvo a resaltar lo que él dice, descentralizar y acercar el Estado a los vecinos. Al lugar donde están residiendo. Le han mostrado a ustedes, por ejemplo, me ven ahora a la memoria, alguna docente allí en el rincón de mesa, inclusive para ir a dar clase le cuesta un montón, tiene que atravesar río, arroyo y mucho más, es imposible llegarse hasta allí. También usted mismo ha mencionado el tema de la conectividad. Todo esto tiene un anexo también, más allá de la buena voluntad de Frigerio, en caso de llegar a ser gobernador, que tiene que ver justamente cómo llegar hasta allí, cómo contener a las personas en ese lugar también, y bueno, un montón de cosas que van a hacer una buena voluntad. Le han hecho ver ustedes esto también a Frigerio. Sin duda. Se está haciendo un, bueno, en esto de la que bien vendría para trabajar con Fred y con el equipo de comunicación, y por supuesto, tanto nuestra candidata a senadora, Evo Jaurena, como yo, que seríamos, si los ciudadanos nos eligen, legisladores, y tenemos que acompañar con, por supuesto, la legislación necesaria para poder modificar estas políticas de Estado, ¿no? Pero esto, excelente tu pregunta. Te agradezco mucho porque esto atraviesa otras áreas, como lo que tiene que ver con vialidad, para poder llegar, tenemos serios problemas de camino en todo el departamento, eso lo sabemos, tenemos problemas de los caminos internos y problemas de las rutas. Lo que más preocupa acá, ruta 1, ruta 2, y nuestra conexión con Sauce Corrientes, que si se hiciese todo el tramo, también nos conectaría... Con Federal. ...todo el tema de la producción y demás, y con la ruta del Mercosur, ¿no? Que es todo un espacio de un acortamiento de distancias que tiene que ver, además, con la producción y que eso nunca se ha tenido en cuenta en el desarrollo de nuestra provincia y de nuestra región. Pero, además, hablamos de calidad de educación y para tener calidad de educación hay que conocer el estado en que se encuentra. Por eso él habla, no solo de un plan de alfabetización para que los chicos de los primeros grados puedan leer y escribir de primero a tercero, porque él dice, hay una pandemia educativa, sino también poder hacer determinadas evaluaciones, tanto esto en Educación Provincial como Patricia Bullrich, nuestra candidata a presidente, también lo tiene dentro de su programa nacional. Conocer para mejorar sería el lema, ¿no? Si vos sabés en qué situación estás y haces realmente un diagnóstico serio de cada uno de los niveles y poder conocer todo el estado de la educación provincial como para luego mejorar aquellos lugares o aquellas situaciones en las que son más graves, ¿no? Se está haciendo un relevamiento también de toda la infraestructura de las escuelas para mejorar esto. Y fíjate que en este siglo de la comunicación nosotros estamos aquí comunicándonos con los vecinos a través de un canal digital y de pronto los profesores o los directores tienen que poner dinero de su bolsillo para tener conectividad a internet. Para pagar internet en los colegios. Esa es una realidad también. Es una barbaridad. También piensa que a través de ENERSA, de nuestra empresa de energía y de las empresas que se dedican a esto, tercerizadas, poder cuanto antes poner en el estado de conectividad a todas las escuelas. Porque vos hablas de calidad de educación, de conectividad y de pronto. Los maestros y los alumnos les cuesta llegar a la escuela porque los caminos, estamos en la edad de piedra, los caminos tienen una situación de intransitabilidad permanente. No tenés internet, no tenés conexión de los celulares a veces. Según yo ahora estoy visitando con la candidata a senadora Ivonne Jaurena diferentes vecinos de las comunas y juntas y hay lugares en los que realmente te quedás sin señal de celular. Entonces, tenemos una provincia arrasada, un país arrasado en épocas que tendríamos que estar realmente avanzados en todo lo que es comunicación y esto te conlleva, por supuesto, a una enorme calidad de educación que se necesita y que esto también es generación de riqueza. Conectar la educación secundaria con el mundo del trabajo, con el mundo, no solamente, por supuesto, de generar que se llegue a estudios universitarios, sino también, como hablaba Freddy, aquí también es necesario potenciar todo lo que tenga que ver con trabajos. Acá tenemos una escuela que anda muy bien, pero una escuela de oficios tan necesarias. Nosotros nos hacen falta gasistas, cerrajeros, quienes arreglen electrodomésticos y todo lo que tenga que ver con la tecnología y que son salidas laborales rápidas y efectivas y necesarias para la comunidad, como educación no formal. La verdad que estamos tan esperanzados porque sentimos a lo largo de la provincia y en Feliciano, tanto en la zona rural como ciudad y ejido, que hay una necesidad de cambio. Yo siempre digo que, bueno, las ciencias sociales, la sociología que tanto me gusta, siempre te determina que los fenómenos sociales son cítricos. Y de hecho, nosotros los radicales hemos sido en Feliciano 16 años, gobierno continuo. Y por diferentes coyunturas, diferentes circunstancias, sin duda fuimos perdiendo adhesiones, credibilidad. Y en el 2003 ganó el justicialismo. Bueno, esto también es cíclico, ¿no? Tuvo un avance, un desarrollo y ahora, 20 años después, es como que uno está viendo que también la ciudadanía necesita un cambio. Ya ha llegado seguramente a su techo lo que pudieron hacer. Entonces, ahora tenemos todas las chances, nosotros juntos, puntos de poder acceder al gobierno. ¿Cómo influiría este último número del INDEC en un montón de situaciones de desglosamiento también de la realidad social en las elecciones o en el voto de la población? ¿O te referís al alto nivel de pobreza? Disculpe usted, hay muchos puntos que el INDEC por ahí, por ahí lo que se destaca es la pobreza, pero hay ciertamente un montón de cosas que se desglosa del informe del INDEC también, como ser la cantidad de personas que trabajan en blanco, la pobreza en las ciudades, como usted menciona también. ¿Cómo influiría o no esto en las elecciones, en el voto de la población? Si considera usted que la población está para analizar esos números y elegir en concordancia para una mejor vida también. Mirá, creo que 50-50, un 50 y un 50, porque, por un lado, a veces el INDEC manejado por este gobierno no es del todo creíble, porque a veces se manipulan los datos del INDEC de manera de tapar el nivel de inflación, el nivel de pobreza, de indigencia, bueno, todo el análisis que hace el INDEC que realmente debe ser uno de los institutos más serios, ¿no? Pero tenemos, creo que analizar diferentes factores dentro de los sectores de los electores. Hay algunas personas que, desde que nacieron, viven en este estado de pobreza, de esta dependencia absoluta del Estado, ya sea en programas, que no consiguen trabajo, que no han desarrollado un nivel determinado de estudios, y es como que se sienten, como que han bajado los brazos y que se naturalizan esa situación de pobreza. Entonces, esto los hace muy dependientes del Estado y muy temerosos, que realmente se necesita empoderarlos, se necesita hacer un trabajo que se ha convertido realmente en cultural, ¿no? Un trabajo sostenido de hacerles sentir que ellos se merecen lo mismo que cada uno de los ciudadanos que hemos tenido la posibilidad de estudiar, que tenemos un trabajo, que no se acostumbren a esa dependencia permanente y a ese nivel de pobreza. Vos fíjate que antes eran pobres las personas que no tenían trabajo, que hacían changa, que trabajaban en negro, que no tenían estabilidad laboral, pero ahora, inclusive, las personas con trabajo y con trabajo en blanco son los nuevos pobres, porque este nivel enorme de inflación que todo el tiempo están aumentando los productos, ya sea, si tenés un pequeño emprendimiento, los insumos, si sos un empleado de alguna empresa, tu empresa también está achicándose porque no puede sostener la misma cantidad de empleado o no puede sostener la misma cantidad de producción porque los insumos, según el área que sea, se cotizan en dólares y vos sabés que el dólar todo el tiempo está subiendo, es una situación muy compleja a nivel económico y aquellas personas que dependen de un sueldo, los sueldos no compensan el enorme... Algunos sueldos, disculpete, algunos sueldos. Bueno, por eso. Hay una gran diferencia si uno agarra un cronograma de pagos, hay una muchísima diferencia entre lo que cobran el primer día del mes a lo que cobran un día 15 o 16, que es un fangote dinero lo que cobran en algunos casos no se llega. Bueno, me encantan tus apreciaciones. Es una realidad. Pero, por supuesto, sin duda, no se puede negar, no se puede tapar la... ¿Cómo es que se dice? No se puede tapar el sol con las manos, ¿no? Esta es una realidad que duele y que nos genera impotencia, enojo, que es lo que dicen tanto nuestro candidato a gobernador como nuestro candidato a intendente, ¿no? Que te supera a veces conocer los casos concretos que tienen nombre, que tienen apellido, que tienen un rostro. Porque tenés la enorme inequidad entre un sueldo y otro. Tanto los que tienen un trabajo en actividad como los pensionados, los jubilados de la mínima que no les alcanza, tienen que optar, por ejemplo, entre pagar la factura de luz, comprar un remedio o comer. Jubilarse y seguir trabajando también es otra realidad. Sin duda, no llegan a fin de mes y cada vez se le acorta más. Antes llegaban al 20, ahora llegan, creo que al 15, a cubrir mínimamente sus necesidades. Se trabaja para sobrevivir. Y esto, que Rogelio Frigerio dice que va a ser tal o cual cuestión para los jóvenes, por ejemplo, como mi primer empleo, mi primer vivienda, para los emprendedores, de poder estar, que el Estado preste una ayuda, un acompañamiento, que los emprendedores puedan realmente generar trabajo genuino, plata más rápida. Entonces, la pregunta siempre es, ¿y de dónde va a sacar los recursos? Y él responde, ¿se van a terminar los gastos superfluos, los gastos de la política, de los privilegios, de estos sueldos a los que vos te haces referencia ahora? Por ejemplo, los sueldos del EPRE, que es este organismo que supuestamente controla ENERSA, los sueldos de los directivos de ENERSA, que realmente están demasiado alejados de la realidad, ¿no? Y después tenemos la corrupción, por supuesto, instalada en medio, en el medio de todo esto. Vos fijate que un intendente de Lomas de Zamora en ejercicio de permiso, porque él en realidad no lo estaba desarrollando, como es este caso tan sonado del intendente de Lomas de Zamora, que estaba ejerciendo como jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, de Kicillof, en un yate, haciendo regalos millonarios, porque en las carteras Luz y Buitón, la verdad que uno no puede acceder ni a una réplica, porque es tan caro, vivimos en Argentina, un yate que por día ya perdí la cuenta cuánto te salía el alquiler de un día en dólares, bueno, teniendo una vida de magnates, eso los ingleses, los miembros de la aristocracia antes tenían esa vida. Se puede llegar. Y hoy un político que tiene un sueldo, el sueldo de un intendente, ya sea en Córdoba, en, no sé, en Santa Fe o en Entre Ríos, son sueldos relativamente bajos y si vos tenés por supuesto una dedicación exclusiva, no te permite tener una fortuna en dólares y darte estos lujos que realmente no da. Estamos en Argentina en una situación enorme de crisis, 18 millones de pobres, 40% dice la iglesia, Cepal, que también es otro organismo de confianza, te dice que, no me acuerdo exactamente bien, yo lo anoté porque no quiero de ninguna manera decir mal los números porque hay personas allí. Un millón de chicos tiene un plato menos de comida en los últimos meses, eso es un informe de la Cepal. Esta gravedad enorme es lo que duele en esto que vos decís. los sueldos son bajos para algunos y muy elevados para otros. Esa equidad debe darse porque los sueldos muy altos son de los privilegios de los que habla Rogelio que tienen que terminar, ¿no? Los amigos del poder, familiares y en aquellos lugares que son cargos políticos. Por eso otra de las cuestiones que quiero aclararle tanto los empleados de todas las áreas o aquellos que tienen beneficios los asustan y les dicen no voten a Juntos por el Cambio porque van a perder el plan, porque van a perder la asignación, porque van a perder tal o cual programa. No es así, los derechos adquiridos son derechos adquiridos, pero estos en realidad no cubren las necesidades básicas y cada vez tenemos más pobres. Entonces, lo que hay que hacer realmente es generar mayores beneficios para cada uno de los ciudadanos con más razón y urgente de los más pobres. Justamente, la Iglesia ha enviado un comunicado del Monseñor de Luján en el nuevo de la Caminata solicitando al gobierno y a los políticos también que por ahí se pongan un poco más al hombro el país y bueno, traten de sacar todo para adelante más allá del color político lo que es tan lindo país también. En el debate presidencial también hemos escuchado varias opiniones, sugerencias, propuestas, proyectos de los candidatos también. Cada uno por ahí queda lindo cuando lo dicen, pero a la realidad por ahí no se cumplen todo mismo en las elecciones. Se promete un montón de cosas y más luego cuatro, cinco, seis, ocho años, doce, lo que dura el mandato. Si uno toma una plataforma por ahí no se cumple tanto lo que se dice. ¿Dónde está la esperanza de la gente? ¿Por qué la gente debería elegir juntos en esta situación en este octubre? Bien, primero aclaro, vos me decís ocho, doce años. En realidad los cargos electivos duran cuatro años, a veces están ocho, están más porque son reelectos y porque es una decisión del votante, del ciudadano que elige que los reelige. Yo a todos les digo que primero porque la queja no debe quedar como una cuestión de hacer catarsis. Si yo me siento con un amigo, con el vecino, con mi familia, con el del supermercado, la queja constante, no me alcanza el dinero, no puedo comprar nada nuevo, no tengo acceso a mi vivienda, los insumos, perdón, los comestibles, los elementos básicos de la canasta suben todo el tiempo, no me alcanza, no puedo soñar, mis hijos se van de la ciudad. Mirá, todo el transcurrir que se da. Nuestros vecinos del campo se quejan de que se desarraigan sus hijos porque la producción ya no da. Entonces, o se vienen a la ciudad o se van a otras ciudades de la región a trabajar. Otros se van de la provincia de Entre Ríos a trabajar a tambos, a chancherías, a diferentes lugares, a Santa Fe o a Córdoba. Y otros se van directamente del país. Entonces, el dolor del desarraigo, del rompimiento de las familias es cada vez mayor. En esto de que por qué nos tienen que... Ah, perdón, se me fue la idea. Les digo a todos, si durante 20 años está desde Nación a Municipio el mismo color político y da vuelta entre los mismos funcionarios y todo el tiempo se están quejando, me parece que también debemos responsabilizarnos y hacer un mea culpa y decir, bueno, vamos a apostar a un cambio. Dentro de cuatro años nuevamente tendremos la posibilidad de elegir y si no estuvieron a la altura de mis expectativas y no me han satisfecho con sus políticas, tengo la posibilidad de elegir. Pero nuevamente volver a elegir a los mismos para que estén 24 años si la queja es constante que no estoy en buena situación. Hay que animarse al cambio y apostar a la posibilidad de mejorar. Peor no vamos a estar. Tenemos que jugarnos a apostar a un cambio como dice Rogelio Figerio, soñemos en grande. Los entrerrianos nos merecemos una provincia con mucho mayor desarrollo, con mayor bienestar en todas las áreas para todos los entrerrianos. Posicionemos dice el entrerrío no solo en el contexto de la región centro formada por Córdoba, Santa Fe, en toda la región inclusive la región que nos tiene cercanos con Corrientes, nuestros vecinos, sino también posicionemos entrerrío en el contexto mundial porque tenemos todo, cultura emprendedora y emprendedores en todos lados, acá nuestros vecinos de la colonia, la verdad que uno va y te sorprende el trabajo y la creatividad de sus mujeres y de nuestros hombres, es una cultura de emprendedores en toda la provincia de Entre Ríos, tenemos recursos naturales, recursos humanos de calidad, profesionales, tenemos científicos, tenemos todo, ¿qué ha pasado? Creo que se ha mal gestionado, o sea, las gestiones y las políticas públicas se han estancado, no ha habido una voluntad política de cambio, de desarrollo, siempre estamos en lo mismo, estancados y hacia atrás. Te doy un ejemplo, vos me decías del tema de educación, ¿cómo hacemos si los docentes no pueden llegar porque tienen problemas de camino, no tienen internet, lo tienen que apagar de su bolsillo, no tienen conectividad, el monto por chico para darles de comer no alcanza, los papás no tienen trabajo, el cambio climático también ha dañado mucho los emprendimientos que la mayoría en Feliciano son de una producción de autoconsumo o que les daba algún ingreso, también la sequía ha dañado esto, y toda esta cadena de inconvenientes se soluciona sin corrupción, con voluntad política, con el cambio de gente nueva que proyecta, que pone los mejores profesionales en todas las áreas y te doy un ejemplo, ¿qué pasa? es una pregunta que le dejo a los vecinos, Vialidad, o sea, el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura de Servicios que lo ejecuta a través de Vialidad Provincial, tiene para mejoramiento de caminos un presupuesto determinado por año, presupuesto 2023 para mejorar caminos en el Departamento Feliciano se presupuestó 50.500.000 pesos. La diferencia que tiene, por ejemplo, con el presupuesto de Chajarí, Chajarí tiene 29.155.000 pesos, hay una enorme diferencia de montos. Victoria tiene 39.000.000 presupuestado, es decir, que en estos tres departamentos, que te hago una comparación porque tengo el informe de toda la provincia, nosotros tenemos 50.500.000 pesos, si bien los costos son altísimos, pero para mantenimiento y generalmente se subejecuta esto a lo largo del año el 50% nada más lo destinás a este mejoramiento. Yo me pregunto, si realmente este presupuesto se cumple, creo que nuestros caminos estarían en mejores condiciones, ¿qué está pasando que no se ha llevado adelante esto? y nuestros empleados viales, el otro día me mandaban una foto que estaban al costado de la ruta limpiando y se habían creativamente inventado un palo en el que le hicieron tres patas y con eso trataban de limpiar, no tienen ni horquillas. ¿Se conoce si estos 50.500.000 pesos llegan ciertamente a Feliciano si se maneja en caja de la zona 12 de Feliciano esto? ¿O está presupuestado es el máximo si está presupuestado pero por ahí se podría llegar a gastar 20, 10, 15 o 5 millones? Por eso. Esa es una realidad también. Vuelvo a decir, el presupuesto es ese. Lo que me han comentado es que generalmente el resto, o sea que no se ejecuta el 100% porque va a otras áreas que no se sabe. Aquí también hay un problema de información. Se entiende que la información pública todos tenemos que tener acceso a ello. Que esto no es sencillo encontrarlo. Yo he logrado la información también luego voy a dar a conocer por ejemplo de la comuna de San Víctor para Ripio y demás lo que se ha presupuestado y lo que se ha enviado para la comuna de Chañar porque nuestros candidatos a presidente e integrantes vocales de las comunas y de las juntas nos han preguntado. Esta información me lo han pasado los legisladores de Juntos que estamos en minoría porque sabemos que 20 diputados tiene el oficialismo 14 Juntos por el Cambio. Ni siquiera ellos tienen la posibilidad de un acceso rápido a las cuentas públicas. está como un poco cubierto cómo se maneja esto. Sí tenemos conocimiento y lo ha dicho también Rogelio nuestro candidato a gobernador que otra vez la provincia está con las cuentas en rojo. Justamente la última para ir cerrando esta rica charla que tuvimos con usted 11.13 estamos con Elena Romero aquí en Ideas tiene que ver cómo sigue la campaña aquí en San José de Feliciano hemos pasado ayer por Calle Alem ahí se congrega salen de ahí o ese es el núcleo para caminar y bueno cómo está proyectado por lo menos esta semana. Nuestro candidato a intendente Nelson Vega con concejales y con militantes están saliendo por supuesto en el área que le corresponde a él visitando vecinos comunicándoles sus proyectos y también por supuesto los proyectos de nuestro candidato Frigerio y de la senadora Imon Jaurena y yo porque todas las políticas que llegue perdón que lleve adelante nuestro candidato a intendente va a necesitar el acompañamiento de aquellas políticas provinciales a través de nuestro gobernador que obviamente eso es lo que le ha puesto en conocimiento Rogelio Frigerio cuando vino ahora el viernes pasado y el acompañamiento nuestro como legisladora para acompañar al intendente ellos salen en Ciudad y en Ejido yo he acompañado a visitar algunos barrios a Nelson y otros momentos estamos saliendo con la candidata senadora a diferentes zonas rurales hemos estado en Chañar bueno ya he estado en San Víctor hemos estado en la Mervena hemos estado en la Colonia hoy ya terminamos de visitar los vecinos de la Colonia desde acá aprovecho para agradecerles a todos porque la amabilidad que tienen los de Rincón de Chañar los de Chicalito los de Mulita la verdad que es increíble como nos atienden nos está faltando Basualdo Adencio y bueno la hierra pero como esto de que va a llover que tal día se pronostica tratamos de salir nosotros al campo las dos candidatas legisladoras que nos toca todo el departamento y en mi caso más aún toda la provincia y Nelson con los concejales ciudad y égido así que ayer no salí pero bueno personas de mi equipo acompañaron a Nelson esta noche vamos a juntarnos también ahí y esta tarde vamos a ver o voy al campo porque bueno quedaron en en confirmarme si vamos al campo porque bueno uno de los candidatos de Chañar estaba con un problemito de salud de su hijo y si no se puede ir hoy a Chañar caminaré con Nelson aquí está Ciudad Nayar Río no llevamos que se puede solo 19 días dice Eduardo Santiago Viño excelente María Elena el cambio es inmenente en Entre Ríos bueno la contraria Ivonne Jaurena también que estará con nosotros charlando estos días aquí en vivo dice tenemos un atraso de 20 años en la ciudad ahora Feliciano podemos empezar a cambiar nuestra provincia departamento y municipio mensajes algunos de los que han llegado aquí en la transmisión en vivo gracias por su tiempo seguramente aquí a la veda de las elecciones estaremos con otra charla también ¿te parece? bueno me encanta y como siempre te digo preguntá lo que quieras es tan amplio los temas que estamos trabajando y bueno agradecer a toda la militancia estamos también viendo después las posibilidades fiscales salimos con la candidata a senadora Ivonne Jaurena y con militantes que nos acompañan por supuesto personas que han sido docentes como Susana Echiro bueno César Esguerzo Santiago Buc Técnica que a través de su profesión conoce tanto también a los productores Daniel Niño y Marcelo Pereira que fueron precandidatos a senadores y están trabajando con nosotros nosotros bueno ya vamos a estar saliendo también con Carlos Torres o sea decirle a la comunidad que las pasos ya terminaron el 13 de agosto cuando se realizó la elección bueno ahora los candidatos que quedamos somos acompañados por todos los equipos de nuestros respectivos grupos así que estamos todos unidos y creemos que juntos es la manera de llegar si no trabajamos en equipo y seguimos con esta mentalidad a veces un poco individualista que a veces tenemos los felicianenses no podremos llegar a obtener un equipo sólido así que por eso estamos trabajando en conjunto todos muchas gracias gracias por el tiempo buena vida para ustedes a pasar hasta la próxima